En la calle Chamorro del barrio El Triunfo, en pleno siglo XXI, los habitantes les toca recoger agua en canecas, la cual es suministrada a través de carrotanques. Esto debido a la dificultad por la poca presión del agua que no permite que el líquido llegue a las viviendas. Según lo indicado por los moradores del sector, el líquido tiene más de siete días que brilla por su ausencia. Sí, en la calle Chamorro, que por favor le den más fuerza el agua porque no nos llega, la parte alta por Postobón, no nos llega el agua. Tenemos una semana sin agua. ¿Cómo se nos hace? La lluvia, lo bueno es que acá llueve mucho, si no, no habría agüita. ¿Hace cuánto viene mi receta? Hace rato, por eso que acá ratico se ve que uno hace trancón y todo eso para que nos llegue el agua. Pero ahora gracias a Dios, pues llueve bastante por acá, entonces por eso. ¿O sea que si no llueve, no tienen agua? Pues de vez en cuando llega. A nosotros nos llega, debería llegar el agua de 10 por medio, pero ya tenemos una semana que no llegue el agua, como siempre le digo. La situación fue conocida por la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado, quien se comprometió a revisar junto con la empresa prestadora del servicio la situación y darle pronta solución a este inconveniente. El Triunfo es un sector alto de la ciudad, entonces hay que analizar qué problemas está presentando todo el sistema por la razón que no le llega el agua a este tramo más alto de la ciudad. Vamos a ver con el operador, vamos a hacer la evaluación, a ver qué es lo que está pasando con el tema de las maniobras en el sector para poder entender cuál es la problemática que está presentando el sector. Tengo entendido que tienen agua a día de por medio, pero según la comunidad hace más de 7 días no le llega el agua. Mientras tanto, los habitantes de la calle Chamorro acuden a las aguas lluvias, que son constantes en el distrito, para poder abastecerse y realizar las labores diarias del hogar, mientras se establece por parte de Hidropacífico y la SAR el mecanismo para resolver la problemática de este sector. ¡Gracias!